Es una realidad, o sea, no necesitamos inventarnos nada. A ver, ¿cómo fue esto? Cuando nosotros llegamos, se preguntó en una reunión, ¿quién va a ser ahora parte del gabinete? Y nos reunimos precisamente en el domicilio particular de Evo, en ese entonces que era diputado, estaba en Miraflores, porque se trasladó de la zona de la terminal, y ahí empezamos a barajar cuáles eran las posibilidades. En lo que todo el mundo estaba de acuerdo es que David Choquehuanca debía ser el canciller. Porque esa era nuestra identidad, y que viene desde la diplomacia a hacer conocer a todo el mundo. Correcto, ahora es vicepresidente. Pero después la pregunta era, ¿cómo resolvemos con este tema de la economía? Porque se decía que se va a venir el corralito, que ahora el indio no es capaz y se va a caer, etc. Y ahí sale, entiendo yo, de Álvaro, sí, creo que de Álvaro, dice, conocemos a alguien que puede tomar el mando de ese ministerio. Y de esa manera se hace la invitación y llega Luis Arce. Ahora, de ahí para adelante, toda la política ya no lo gesta Luis como tal. Yo he estado hasta el 2009 en todos los gabinetes. Ojo, yo no era ministro. Pero yo estuve sentado en el gabinete junto a los 16 o 18 ministros. Los que han empezado a manejar desde ese entonces, yo estoy seguro que el actual presidente, con todo respeto, puede corroborar los que mandaban por encima, inclusive de la decisión del presidente, eran Álvaro y el Grupo Palaciego. ¿Quiénes eran los del Grupo Palaciego? Oye, Álvaro, Juan Zamón, toda esa montonera, incluyendo la caída de Evo Morales, se los digo así, con absoluta franqueza. ¿Cómo que cuidado? No, no, está bien, no, está bien. ¿O tiene miedo? No, adelante, no. Ah, bueno, si es cuidado. No, no, porque... Tiene que decirme antes de entrar. No, adelante. Bueno, entonces... Bandera verde. No, entonces, ¿yo qué quiero decir? Yo estoy seguro que ese 2019, Evo Morales tuvo que preguntarle a Álvaro, decirle, Álvaro, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Claro, ¿qué está pasando? Yo estoy seguro que Álvaro, Juan Zamón, Carlos Romero, le dijeron, jefe, todo está bien. Las Fuerzas Armadas le van a apoyar. Le preguntó a Romero, Romero, ¿qué está pasando con la policía? Jefe, todo está bien. Mentira, no fue así. Santos, hemos pasado del litio al golpe. Lamentablemente, porque el golpe tiene que ver mucho con este tema del litio. Hay un otro análisis sobre este tema. Lo sé. O sea, no es un tema de recurso natural para los bolivianos. Lo dijo Evo. Es para la región y es también para el interés transnacional. O sea, va más allá, evidentemente. Evo concedió una entrevista a un medio internacional y dijo que detrás del golpe de Estado había grandes intereses multinacionales, transnacionales, detrás del litio.